Esto es cáscara de huevo que está limpia y troceada. Dejé en remojo las cáscaras y le quité la membrana interior. Aquí tengo un frasco y voy a pegar las cáscaras en la parte de arriba y de abajo. Así que voy a poner cola blanca. Espolvoreamos las cáscaras por encima de la cola para que se peguen. Voy a hacer lo mismo en la tapa. Primero pongo la cola y luego la cáscara. Voy a usar una capa de imprimación acrílica, en mi caso Gesso. Así luego puedo pintar con pintura acrílica y va a agarrar en el cristal. Damos una capa de pintura acrílica tanto en la tapa como en la base de cristal. Voy a decorar con una servilleta. Le he quitado las dos capas blancas y recorto la medida de la tapa con un pincel húmedo. Primero marco con el pincel y luego recorto con la mano. Para la parte de cristal voy a recortar una tira de la servilleta. Lo que hago es marcar intentando que se aproxime más o menos a la parte donde no tiene cáscara. Pegamos la servilleta, aplicamos el barniz o el pegamento para decoupage por encima del centro hacia afuera. En la parte de cristal primero aplicamos un poco de pegamento o de barniz para que se quede pegada la servilleta y no se mueva mientras pegamos el resto. Una vez está bien sujeta, lo que vamos a hacer es ir aplicando el barniz o el pegamento del principio hacia afuera hasta llegar al final. Barnizamos y mirad que frasco más bonito nos ha quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!